El delegado de recursos hídricos en ATE está por pedir que se reabla la negociación paritaria. Bueno, recordemos un poco cuánto fue la prueba que ustedes lograron para la primera parte del año. Bueno, principalmente muchas gracias por la nota. Queríamos informar que el aumento fue 2.700 pesos en dos partes. La primera en marzo y la segunda ahora en agosto. El primer día de agosto estaríamos cobrando la segunda parte del aumento. Sí, queremos agradecer también el aumento, que sea muy beneficioso y muy bueno para todos nuestros compañeros. Pero también decirle al gobierno que necesitamos charlar, necesitamos centrarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque la inflación nos está tapando. Estamos viendo que en el interior provincial principalmente ya nuestro aumento ya fue tapado por la inflación. Es por eso que queremos centrarnos nuevamente para ver si podemos sacar algún beneficio para los compañeros. ¿Se firmó una cláusula cuando se firmó el acuerdo paritario de que si la inflación superaba el acuerdo, se juntaban las partes de nuevo? Sí, si superaba el aumento que es del 30%, nos obligamos a centrarnos nuevamente y a ver nuevamente los números. ¿Se gestionó formalmente una reunión con los referentes, por ejemplo, del gremio y el ministro de Obras Públicas? Todavía no. Eso está en charla con el sindicato. Ahora estamos esperando centrarnos con el sindicato para empezar a cursar las notas, las invitaciones para que nos podamos realmente sentar con el ministro. El pedido de las bases, de los trabajadores, obviamente que ya está para que se reabra la negociación paritaria. Sí, señor, porque lamentablemente acá se ha priorizado el aumento de sueldo, que ha sido 2.700 pesos en total. Pero también nos hemos olvidado de que hay otras necesidades de la gente. Nos hemos olvidado principalmente de la ropa de los compañeros, el abrigo, porque tenemos gente en Recursos Hídricos que trabaja en el cerro, en la precordillera y necesitamos que estén bien, principalmente con las herramientas necesarias y también bien vestidos, bien abrigados. Aparte de eso, también hemos pedido que se vea el tema de la obra social, porque veníamos renegando con la obra social y no se vio ese tema. También hemos pedido que se vea la parte segura, porque acá lamentablemente hemos tenido problemas con los compañeros, porque se nos murió un compañero y tenemos que andar sacando fiado de un cajón, lamentablemente. En ese estamos. ¿Se hicieron las gestiones en casa de gobierno solicitando una reunión por el tema salarial? Todavía, mi compañero acá, estamos sentando. A veces tenemos que querer, bueno, ahí vamos a sacar con mucha gente, a sacar de fecha para la presentación de la nota. ¿El acuerdo firmado solamente abarcaba la primera parte del año o era por todo el año el acuerdo que se firmó? No, lo que se firmó es hasta que la inflación, si es que la inflación no nos tapaba, no nos pasaba la inflación, pero hoy por hoy, lo dicen algunos compañeros, que ya casi llegó al 40%, la verdad que nosotros nos tenemos bien exactamente cuánto es actual la inflación de hoy por hoy, pero si es así, nos estaremos sentando dentro de pocos días que estamos sentando. ¿Ya se ha pedido una reunión con el secretario general y los delegados? Sí, los delegados también sí andamos siempre, vamos, sentamos, conversamos. Bueno, ahora esta semana, una semana de receso para el trabajo de gobierno, y por la semana que viene, ya seguro que estaremos sentados, hablando con el secretario general, con el secretario general, y bueno, para sacar algún punto a favor de los compañeros. Muchas gracias. No, por favor, así que... Gracias.